Paraguay Chanta 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 Ella me engañaba con el mejor de mis años Ella me engañaba con el mejor de mis años ¿Quién iba a pensarlo? ¿Quién iba a imaginarlo? A mis espaldas ella me engañaba ¿Quién iba a pensarlo? ¿Quién iba a imaginarlo? A mis espaldas ella me engañaba Señor cantinero, ¿cuántos cervezas para mí? Señor cantinero, ¿cuántos cervezas para mí? Señor cantinero, ¿cuántos cervezas para mí? Quiero olvidarla y nunca recordarla Porque en mi pecho me de las terapinas Quiero olvidarla y nunca recordarla Porque en mi pecho me de las terapinas ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!